Totalmente diferente a los demás Totalmente diferente a los demás Somos los Zacatecas Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como volante el mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu ropa Quizás convenga que te alejes quizás Me define la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Procura coquetearme más Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te perderás Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Procura coquetearme más Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Es un dilema del que tú y yo